Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora nos estén viendo. Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos. Y yo soy Daniel Ríos. Y bienvenidos a nuestro video. El día de hoy les tenemos... Ya ven que la otra vez les hice un... Eh, les hice... Les hice un video abriendo paquetes y contestando preguntas. Bueno, pues se me ocurrió hacerlo hoy en compañía de Daniel y así sucesivamente. Vamos a tener invitados especiales para nuestra primera sesión, este pechito. Y vamos a estar contestando unas preguntas que me dejaron por Instagram. Los paquetes son de marcas que me han estado mandando cositas. Y los he estado guardando para compartir con ustedes de productos nuevos y todo eso que va saliendo. Así que vamos a comentar. Primera pregunta de Pechita. Para Daniel, ¿cómo le gusta el tema? ¿China o la Asia? China. Me gusta más China, pero ya casi nunca lo haces chino. ¿Por qué? Ya no se me hace tan chino. Y aparte batallaba mucho. El primer paquete es de esta marca que se llama Pop Beauty. Son unos labiales, unos toppers. Y miren qué bonitos mandan ellos. Mandan en una bolsita así colores holográficos, ¿sabes? Y son siete colores, me parece. Seis. Tres. Seis. Y este se llama Red Popper, Violet Popper, Pink Popper. Son colores metálicos para los labios de esta marca. Se llama Pop Beauty. Vamos a buscar otra pregunta. De Rosy. Dice, ¿qué es lo que más te gusta de mí? ¿Y qué es lo que no te gusta que hagas? Buena pregunta. Ni yo sé. Todo me gusta. ¿Verdad? Lo que más me gusta es tu forma de ser y tu sentido del humor, que siempre estás bromeando, jugando, riéndote. Eres buena esposa, buena dama de casa, buena madre. Lo que no me gusta es que te enojas nunca. ¿Cómo se llama? No, como cuando te enojas, te enojas rápido y por cualquier cosa. ¿No? A veces son cosas insignificantes, como eso, ¿sabes? ¿Qué? Como que te enojan mucho. A lo que Daniel se refiere es que tengo la mecha corta. No, pero sí se ocupa bastante para hacerme enojar. Como la mayor parte del tiempo ignoro o como me da risa o siempre ando así jugando. Pero cuando me enojo, me enojo. Y yo le he dicho a Daniel, no me gusta enojarme porque yo, es algo que no me gusta también. Bueno, cambiamos a un tema más dulce. Y les voy a estar hablando de la BoxyCharm, que por si no saben es mi suscripción favorita. Porque solamente cuesta $21 dólares y mandan más de $150 dólares el producto. ¿Ustedes creen $21 dólares y todo eso? Cada mes recibes tu cajita, uno la vea. Es de Ofra y estos son de mis favoritos. Trae hasta pestañas este mes y un lápiz y una paleta. ¿Y saben qué es lo mejor? Los nombres de los colores. Uno se llama La Costa, El Malecón, Celia, Barradero, Coco Taxi, Trópico. Aquí dice los precios de todo, Daniel, por si no me caes. Con los $21 dólares estás pagando ni estas pestañas porque valen $28 dólares. El set de brochas vale $42 dólares. Y esto sí es cierto. Esta crema huele bien rico y cuesta $10 dólares. La paleta cuesta $28 dólares y el labial cuesta $21 dólares. BoxyCharm en la descripción se los dejo. Yo creo que es una de mis suscripciones favoritas de todos los tiempos y de mejor calidad. Como siento que vienen productos de tamaño normal, tamaño grande pues. Ay, qué bueno. A Coco. Siguiente pregunta. ¿Tendrían otro hijo? Sí. Queremos tener otro uno o dos. A lo mejor dos más. Ojalá. Siguiente cajita es de... De Pixi. Me gusta que siempre mandan productos para la piel, para el cuidado de la piel. Esta ocasión, ¿qué mandaron? Glow Mist. ¡Ah! Yo siempre he querido este. ¿Por qué se ve que tiene como aceite de reloj? Tiene más de 13 aceites naturales. ¿Cuál es? Mascarilla de oxígeno. No los había visto. Como vi que era de Pixi y dije, ok, lo dejo. Un serum para el rostro. Es más, te voy a poner de su baño. Ok, Juani. Saludos siempre la veo por ahí. Muchas gracias por el apoyo. Y pregunta. Dice, ¿seré la única que se le hace normal ver un matrimonio feliz? Ojalá contestes preguntas diferentes. Yo creo que muchas preguntas son lo mismo que ya contestaste en otros videos. Eso sí, también he visto que hacen las mismas preguntas. Pero es que son muchachas que a lo mejor son nuevas en el canal. Que si somos felices o qué opinas tú. Sí, somos felices. Y yo creo que eso se nota porque hemos durado. Sí, de hecho en la mañana estábamos hablando de parejas. Así que se casaron hace poco y ya se dejaron. Una pareja que conocemos no duraron ni un mes. Otras duran seis meses. Y luego se dejan. O como, ay, me voy a la casa de mi mamá. Me voy a la casa de mis papás. Y nosotros desde que nos casamos, ningún día nos hemos dejado. Es más, yo digo que ni peleamos. Como a veces él anda enfadado de su trabajo. Y yo también a veces me enfado de la casa. Obviamente soy humana, tengo derecho. Y como que andas enfadada, pero tú sola con tu mundo. Yo es lo que le he dicho a Daniel. Como yo sola, no. Pero eso afecta a los demás. Como a veces él piensa que estoy enojada con él. Pero es porque yo estoy enojada conmigo misma. Porque no alcancé a hacer X cosa. Conozco a mucha gente que se enojan. Y la vieja les avienta las ropas para afuera. O se la tira, se la rompe. O la vieja se va con su papá y ya después regresa o así. Pero nosotros nunca más. Y yo pienso que eso tiene mucho que ver en que tú no me das y yo no le doy motivo. Como, porque yo sé que si hago X cosas, pues él se va a enojar. O yo pienso que tú iguales o no. No, es que no peleamos. Nomás como... ¿Nos regañamos? Nos regañamos. Como, ¿por qué no hiciste eso? Pero casi siempre a veces nos reímos. Como él anda con su cara y yo empiezo a reírme a jugar. O a veces que yo ando con mi cara, él empieza a burlarse de mí. Y yo digo que eso nos ayuda. Como no te lo tomas tan en serio. No te lo tomas a pecho. Si tuvieses la oportunidad de hacer una colaboración con alguna marca de maquillaje, ¿con quién te interesaría hacerlo? ¿Con los de farmacia o de alta gama? Yo pienso que... Pues es que está fácil. Como lo primero que se me vino a la mente fue de farmacia. Porque yo sé que no todos podemos comprar un producto que cuesta un rubor 50 dólares. Entonces de farmacia a lo mejor fuera más barato y estuviera al acceso de la mayor comunidad. Pero si lo ves de otro lado, como que ahí van a decir, ¡Ah! Esto con esa marquilla. O como mucha gente luego empieza... Como no pueden ver que te va bien porque de todos modos le ponen peros. Como, ¡Ay no! Está colaborando con esta marca. Mejor hubiera colaborado con aquella y sí que diga algo. Aunque no colaborara, yo estoy contenta con que ustedes me quieran. Pero sí, con quien sea. Siguiente caja es de Urban Decay. Y esta me parece que es una nueva paleta que sacaron. Mira. Se llama Nacido para correr. Y estos colores, de hecho traigo este color abajo en la línea del agua. Me gustó como se ve. Un fijador y tres labiales. Me gustan como hacen tanto los empaques. Es lo que te iba a decir. Está chido como esto. Entonces me imagino que esta paleta es como especial como para viajar. Y sí, como puedes hacerte un look dramático como para ir de noche a una fiesta. O también un look sencillo. Más bien por eso le hicieron como para que puedas viajar. ¿Cómo le hacemos para llevarnos bien? Como ustedes a lo mejor no ven. A veces sí ven algo en los vlogs. Pero Daniel y yo siempre estamos jugando. Como nos cotorreamos. Así cotorreo, cotorreo. Como si yo fuera su amigo. Como si él fuera mi amigo. ¿Saben? Como en ratos así estamos jugando. Y nos decimos cosas. Pero jugando. Y siempre nos contamos todo. Como yo siempre le cuento todo. No hay cosa que no les diga. Por ahí a veces se me olvida así cualquier cosa. Pero siempre estamos contando todo. Y tú me cuentas todo. Alguien dice que el reto de los tacos. Oh sí, ese sí le entro. Y hasta podemos apostar si quieres. Yo que sí pienso que te gano. No. ¿Cuántos te compro? Unos 15. Pregunta para los dos. ¿Cómo superan los problemas que tienen como pareja? ¿Qué consejo le darán a una pareja que apenas se casó? Pregunta Cassandra Yáñez. Yo un consejo que le daría a una pareja. Número uno. No tengan bebés pronto. Primero conózcanse. No es lo mismo andar de novios que andar ya de esposos. No es lo mismo compartir penas de que no tenemos para pagar esto. ¿Cómo le vamos a hacer aquello? No es lo mismo que te traje un chocolate y dame un beso. No. No es lo mismo. Y si tienes bebés, peor cosa. Primero conózcanse y conoce tu pareja. Segundo. No metas. Dijo mi mamá que esto y esto otro. Dijo mi papá. Ok. Como que dijeron mis hermanos que me tienes que tratar así. Sí, sí, no, no. Como eso a veces la gente le mete a uno ideas, pero es lo peor que puedes hacer. Escuchar a lo que la gente te dice. Les voy a decir, yo hasta a Daniel le he contado. Cada que yo platico con una mujer o una persona que me da malas ideas, que uno, Daniel debería de ser así contigo. Siempre me pongo a pensar y me enojo así, como, y sí, Daniel, ¿qué que no hace eso? Y ya luego digo, ¿qué le estoy diciendo caso? Como yo sé cómo vivo con mi pareja y nadie más se debe meter, ni sea tu mamá, ni sea tu papá, ni nadie. Tú y él tomar las decisiones, ustedes solo se la van a rifar. Obviamente sí hay consejos que puede uno tomar, pero como no hacerle caso siempre a la demás gente. Yo pienso que deben de estar conscientes de la responsabilidad que va a ser ya un matrimonio. Si se casan así jóvenes y no tienen hijos, pues disfruten juntos, salgan juntos a bailar, a pasear, a donde sea. Y así. Siguiente paquete es de Too Faced y llegó en una cajota, miren. Parece un rifle. Daniel. Miren, me gusta esto. Ya le saqué algunos, no lo puedo invitar. ¿Y para qué quieres tanto? Son correctores y puedes utilizarlos para hacerte el contorno y eso fue lo que hice el día de hoy. Como yo quiero salir a maquillar más personas, me sirven para eso. Está bonito. Muchas gracias, Too Faced. ¿Qué manía tiene Daniel que me moleste? Algo que me molesta de Daniel, les voy a decir aquí en tu cara, que no quiere ponerse a dieta conmigo y yo siento que a veces sí me siento más pesadita y no quiero subir porque yo le he dicho muchas veces a él, estamos en una delgada línea donde ya estamos pasando a la gordita línea. Como ya en cualquier momento ya no vamos a poder bajar de peso. No, me gustaría eso, que fuera más fit y no me involucrara a hacer más. A mí también me gustaría como hacer ejercicio y todo eso, ponerme a dieta, pero me da huevo. No, está bien cabrón, como hacer ejercicio. Pero yo prefiero no comer tanto que hacer ejercicio porque yo sé que hacer ejercicio no puedo. Ni no tener tiempo. Yo también, prefiero dormir. No, no tener tiempo. No estoy segura de cuánto dinero cueste cada uno de estos, pero están bien bonitos. También mandaron una brocha que dice que es la número 2. Mira para las cejas. Está bien cremosito. Wow, está bonito. Me gusta, me gusta. Oh, una pregunta que vi era de cómo hacer crédito para agarrar casa. Para hacer crédito comprábamos una camioneta con mi papá, el medio ahí también. ¿Qué era para ti? Ajá. ¿Para qué se ayudara a él? Para que me dara con mi crédito. Mi papá también me ayudó a sacar mi tarjeta de crédito. Él firmó hasta la fecha, todavía está en mi tarjeta de crédito. Así empecé. Después sacamos una sala. La camioneta. La camioneta blanca. Esa nos ayudó para el préstamo de la casa. Comprar cosas, seguir pagando a tiempo. Miren, siguiente caja. Ay, no puedo abrirla, quiero abrirla primero. Es de Colourpop. ¿Eso es desde el día de las mamás? No, pero ese no es desde ese día. No sé por qué me mandaron eso. Se supone que es como el regalo del día de las madres. Y estos ya me los mandaron la mayoría, creo yo. Y unos labiales bonitos. La paleta. Estos me gustan mucho. ¿Ustedes iguales? No. Y aquí están, y aquí están otros dos. Esta otra cajota. Y venía de American. Ay, así venía, eh. Mira. Es de American te manda ya. Sí. ¿Eh? Ya son mis compas. A ver, ¿qué dice? Este es un nuevo set milagroso 3D que salió. Un limpiador 4 en 1. Oh, este yo sí hasta lo llegué a comprar. Y me gusta, es mi régimen de noche. Una crema para los ojos. Un minimizador de edad que nos va a servir a ver. Y un limpiador para el roche. Estas brochas me gustan. Yo ya había tenido de estas. Yo no sé ustedes, pero yo sí le noto la calidad a las brochas. Sí se ven buenas y bonitas. Último paquete fue este de It Cosmetics que me envió y mandó una brocha bien bonita. Para el 4 de julio. Y adentro en la bolsa venía más cositas. Unos tatuajes y un oro iluminador de Bye Bye. Y una pulsera y esta es la brocha. Dice que esta es para la base de maquillaje. Y esta bolsita para un panty pack. Creo que es todo, muchachos. Hemos llegado al final de este video. La última pregunta. ¿Tienes planes a futuro algún negocio? ¿Te gustaría como sacar tus preguntas de esto o no? Sí, a mí me encantaría poder trabajar en algo así. ¿Qué admiras de mí? Tus ganas de salir adelante. Las leches de tallas están bien despeinadas. Se llaman en 3D. ¿Te las tallaste o qué? No. No se ve ahí. ¿Qué admiro de Daniel? Que es buena gente. Es de buen corazón. Es noble. Somos monstruos de buen corazón los dos. Dejen abajo en los comentarios si les gustaría que hiciera un reto maquillando a Daniel. No, ese no me gusta. Mejor el de los tacos. No. 15,000 likes para que se deje pintar con su barbote y todo. Oh, díganme qué les pareció un barbote. Esa la corte. O sea, la está dejando crecer. Hasta aquí hasta aquí está creciendo millones de eso. Hasta aquí está creciendo el agua que llovió afuera. Bye. Bye. Gracias.